El cuchillo pero no hace nada si no tiene filo Y si no tiene filo y si lo puede afilar Si lo puede hacer bueno, si lo puede hacer mal Si sabe rapear hijo de puta, no lo improvisar Esa es una forma de morir, lo vas a lamentar No lo puedes entender